Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien, yo soy Fersayer y bienvenidos una vez más a mi canal. Amigos, perdónenme el audio tan horrible de este video, yo sé que tiene una pésima calidad, pero bueno, esto es importantísimo, entonces quería hacer este video ya, sí o sí. Son como las 3 de la mañana y yo vengo llegando de un concierto, mi familia está ya casi dormida, así que voy a intentar hablar lo más bajito posible, no gritar tanto y mantener mi calma, o sea, no exaltarme tanto. Como pudieron ver en el título, hoy ya debemos hacer la video de reacción al video nuevo, ya nueva canción de Ariana, No Tears Left To Cry. Perdónenme inglés, soy muy mala, pero bueno, estoy a punto de ver el video, traté de no ver nada de adelantos, pero en Instagram les dije, no me manden adelantos ni nada, no quiero saber nada para hacer la video de reacción lo más real posible. Y parece que les dije, mándenme adelantos, quiero saber todo. Amigos, no se vale. Aparte era como muy frustrante no poder entrar ni siquiera a mi Facebook o a mis estados de WhatsApp, porque mis amigos Arianators publicaban todo y era como, no quiero ver, no quiero ver. Pero bueno, ha llegado el momento, vamos a ver el video. Estoy muy nerviosa amigos, de verdad estoy sumamente nerviosa, emocionada, perdonen el desastre que se pueda llegar a ver atrás, pero les digo, son las 3 de la mañana y mi cuarto está hecho un desorden, pero vamos a ver el video. Estoy muy emocionada, de verdad no tienen la idea de lo que mi corazoncito está sintiendo justo ahora. Estoy muy nerviosa, pero bueno, ha llegado el momento. Ay, voy a llorar, siento que voy a llorar. Ay no, comerciales no, solo quiero escuchar la canción. Veamos. Ok, Arian, no me voy a llorar. Dirigido por Dave. ¿Por qué todo está como tan así? Me voy a marear. Se ve hermosa. Ay, qué hermosa se ve. Su vestido, su trenza. Guau. Guau, esperaba una canción más calmada. No esperaba algo movidón. Ay, las lucecitas. Ay, no, se ve muy bonita. Ay, se ve muy bonita. Me encanta, me encanta. Espere tanto por esto. Qué bonito. Ay, qué bonito. Ay, qué hermoso se ve. Estoy llorando, estoy real. Miren ese baile. Ese vestido blanco con puntitos. Ay. Ay, es que es súper emocionada. Su cabello. Ay, no puedo. Ay, me extrañaba demasiado. Ay, me extrañaba demasiado. O sea, de verdad. Estoy llorando, amigos. Es que. Ay, se cambió la cara. Eso da un poco de miedo. Ay. 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 Me encanta la canción. Ay. Se leó todo a luz. Ay. 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 Que hermoso Ok, necesito un momento Wow Que les digo Esperamos demasiado para esto Y al menos a mi no me defraudó Me encanta la canción, me encanta el ritmo Me encantó el video Ella se ve hermosa Es que la amo tanto O sea, estoy viendo los posters De aquí enfrente O sea Es que no tengo ¿Cómo les explico lo que mi corazoncito está sintiendo justo ahora? La vi cuando Empezó en The Wave En ese video tan hermoso Y tan inocente y todo La vi avanzar En My Everything Con Problem, haciendo algo divertido Padrísimo, increíble para todos La vi Ser totalmente una mujer Peligrosa y abierta A todos los temas, a la sexualidad Al feminismo Al empoderamiento Al amor En Dangerous Woman Y ahora esto, o sea Es como mucho orgullo, ¿sabes? Y estoy recordando de cuando fue el concierto aquí en México Estas lágrimas De verdad No es de tristeza Es de alegría O sea, de verdad O sea, sigo llorando Es en serio, amigos Estoy contenta Estoy emocionada por ella Estoy muy orgullosa Y recuerdo el concierto Y me puse a pensar ahorita en eso En lo hermoso que se sintió Verla Y Solo verla Ahí Cantando Y haciendo show Más increíble Más increíble que yo he visto En toda mi vida Y no puedo esperar para verla De nuevo en el siguiente tour Estoy muy orgullosa de ella Y Fueron varios meses Sin ella Fueron meses de espera Largos Muy, muy largos Meses en los que ella era como Te extraño Tuite algo Son una foto Dos algo Son las señales de vida Pero Creo que estaba bastante ocupada Trabajando En esto Y en todo lo que va a venir Por supuesto Y Qué padre Ver esto Ya realizado Y No entendí muy bien La letra Porque no sé inglés Perdón Pero estoy segura Que la letra también Está muy padre Ariana hizo la promoción En dos días Y aún así Creo que hace rato Leí que ya estaba Número uno de iTunes En Estados Unidos O sea Ella lo pudo haber hecho El mismo día Si quería Y aún así triunfar Entonces Es la reina O sea No hay palabras amigo Solamente la amo Es la reina No me equivoco Al elegirla Como mi ídola De verdad No me equivoqué Qué bonito Qué bonito Siente esto Quiero ya Escuchar más del disco Más canciones Verlas más En los videos Y todo eso Quiero más de ellas Literalmente Pero Todo valió la pena Cuéntenme ustedes En los comentarios Qué les pareció Les gustó No les gustó El video La canción Hace rato Leíban en los comentarios De que no les había gustado La canción Porque esperaban Como algo más lento Yo creo que O sea Para mí No era como Busco que saque una canción lenta Solamente quería Como que sacar algo Y ya lo hice Entonces Con eso me basta Estaré leyendo sus comentarios Y respondiéndolos Y pues nada Denle manito arriba a este video Y comenten ahí abajo Todo lo que les acabo de decir Suscríbanse al canal Si no lo han hecho Activen notificaciones Para que no se pierdan Ninguno de los siguientes videos Qué feliz estoy De verdad Estoy tan feliz Perdón que el video haya sido como tan improvisado Y tan de mala calidad Y todo esto Pero Comprendan amigos Era la emoción De verdad O sea No voy a poder dormir Si no veía el video O sea De verdad Se los prometo Tengo que ahorita Son como las 3 y tantas De la mañana Espero no haber despertado A mis papás Pero Vale la pena Y Este Pues nada Los amo mucho Gracias por ver este video Y Les quiero mucho más Muchos muchos besos Y nos vemos en el próximo video Bye Bye